La señorita Yami lo solicita en su oficina urgentemente. Esta vez la dinámica de la presentación va a cambiar. Vas a ser tú, Mateo, quien haga la presentación del proyecto. ¿Qué? Me voy a reportar enferma. Tenemos la oportunidad para ganar una buena cuenta. Así que no la cagues, güero. ¿Quién eres? ¿De verdad? ¿Te tengo que explicar cómo funciona esto? Tú y yo somos uno mismo. ¡Atención! ¡Se acabó el día de trabajo! ¡Shots para todos! Oiga, ¿sí le encargo la cuenta? ¿Misis aquí y asociados? Buenas tardes. Oye, estabas anoche un poco tomado, ¿verdad? Es que... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No! Hola. Hola, bombón. ¿Algo de alcohol? Sí. Un mezcalito doble y una chela güera bien fría, por favor. Dentro de ti hay una persona muy especial. Una vez que la encuentres, no te va a abandonar nunca. No mames a este güey como mi fratea. Tú eres yo. Eres mi parte de alcohol. Soy un desastre. No, no es cierto. No es un desastre. Esa chinita, chiquita mamá, cae porque cae. A veces parece que eres dos personas. ¿Y cuál prefieres? No. No, no. ¿Qué? Gracias.